Seguimos aquí nosotros con todos los ánimos al cien, como dice, no, que nos mató. Es que... ¿Qué decimos y pasamos a lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente, México? ¿Y qué es lo siguiente, usted? ¡Ja, pero guardia! ¡Ay, no por ahí están ya! ¡Ay, están enfriando ahorita! ¿Ya se lo van a dar, mate? Sí, sí. Está caliente. ¿Cuándo vamos a pasar a lo siguiente? ¿Qué es? ¿Adivinen qué? ¿Cómo es lo siguiente? ¿No saben? Ustedes están con la curiosidad, ¿quieren saber? ¡Es comer los tamales! ¿Es comer los tamales? ¿Eso? Sí. Nosotros lo íbamos a decir en el próximo. ¡A ver, estamos ya estuvo! Ya estuvieron. Vamos a saborear. Hay que echarles una enfocadita aquí, ve. Están los grandes guardias. Tremendos guardias, muchachos. Hay unos largotes, como de 2 metros, que hizo la Andrea cuando... Que se haya ablandado bien en la calle. ¡Ah, pues sí! Ahora sí que le veo la sonrisa a la Andrea. Vamos a tocar que volverlo a poner al fuego. ¡Ah, mire! ¿Y ese fue el que usted hizo? ¿Será ablandado? Este que está atravesado hasta acá va a cubrir casi la huella. Vuelve la huella, miren. ¡Joder! ¡Ah, pero ya está mal! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Se acuerdan que le chocaron? ¡Que no! ¡No! ¡Hasta de más quizá le chocaron! ¡Las patas lleva, porque a lo largo de las patas es como que se broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, yo creo que sí! No, eso es donde las patas. ¡Mmm! ¡Qué largo! ¡Mmm! ¡Vaya, Pontea! ¡Saque, pues! ¡Lleve por allá, pues! ¡Enseñe, me sé de qué cuadradito! ¿Qué quiere? Yo le voy a dar a los platos aquí. ¡Ah, sí! Yo le voy a quemar. Sí, porque están calientes. Están calientes. Se va a quemar. ¡Es que cuadradito! ¡Ay, Dios mío! Yo nunca había visto un tamal tan cuadradito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! ¡Eh! ¡Es que es señor tamales! ¡Mmm! ¡Ese ya lo está desnudando, ya! Este es el que hizo David, creo. Este es el que hizo David, creo. Este es el de la Marta. 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 ¡Ah! De la Marta. ¡Ajá! Si tiene una tierra, es el mío. Hay que comer. ¿Y llorar y llorar? ¡Ajá! ¿Ahorita él no va a llorar? No, ahorita no. ¡Ahorita vamos a comer! ¡Comer! 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 Si, a pasar a alguien por la calle, le invitamos a que venga a comer tamales. Ah, ¿sí? Sí, porque le van a dar ganas donde le llega este gran olorazo. ¡Ajá! ¡Papá bueno, paja un puñetín y a nadie a quedar! ¡Papá! ¡Papá, tamalito ahí! ¡Uff! Yo le voy a poner en la venta. ¡Está bueno! ¡Uff! ¡Ay, Camiguaia! ¡Aaah! ¡Ay, ya. ¡Qué alzate! ¡Qué alzate! Están calientes, perdón, Andrea. Un poquito a poco, Andrea. Cuidado de no quemarse, porque mira cuánto humo echa. Es que... Es que... Saca los de encimita, porque... Es de las patas. Es de los reyes, de los reyes. ¿Qué es eso? Imagínate que te hubiera dado la señora que haya con un tamal de esos. Me callaste, ingraste allí y me deja dormir un muy buen rato. Y ya después de enojado me lo haría comido yo. Puros tamales huelen, sí. Pues aquí, este... Ya estuvieron los tamales. Ahora va el proceso de comerse los tamales. Y eso sí es lo más rico. Sí, amigos, y pues... Nosotros también seguimos haciendo la invitación allá a los amigos, pues que... Algún día, pues... Ya están todos. ...tengan la posibilidad de venir a visitarlos aquí. Pues también, podemos... Sí, le podemos hacer tamales. Hacer tamales y compartir con ellos también. ¿Más yo? No es la primera vez, pues. Sí, tienes razón. La primera vez, no... No le queda muy bien a uno, pero ya conforme a la práctica. Todo trabajamos aquí. Ajá. Ya, digamos, la otra vez ya tiene más experiencia. Ya la otra... Ya la otra... Más a la mitad. Ya la otra semana, digamos, así. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Ay, Dios mío. Dos faltan. Dos faltan. Dos faltan. Es que a esta muchacha les falta práctica. Mire, ve. Ya va a ver. Mire, ve. Mire, ve. Mire, ve. Mire, eso aquí en lo que voy a hacer. ¿Mira? Lo que puedo hacer. ¡Ja, ja, 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 ja. Mire. Mire. Entrémosle, pues. ¿Qué le parece, Andrea? ¿Ah? ¿Qué le parece? Mire, que yo con solo ver la ojita. Mami, púrate ojito. Ma, probando un hombre. Con solo ver la ojita, ya se me imagina que se está mal. ¿Está carnudo? No, está lleno de mata. Aquí le veo un gran burrunche. Le veo hoy en el mero frente. No sé, algún hueso. Ahí está ahí y yo digo que está carnudo. Vamos a salir de la duda. La Andrea lo vi ella antes. Lo vi ella antes de la estapa. Ya lo vamos a cambiar, vi Andrea. ¿Por qué? Que le ha dio gran paja carne a usted. Lo que pasa es que le suerte. Mami, no. Ahí no te cabe la silla, la vi. Mire, está mal. Llorar y llorar. Vámona, man, ríosito. Ahí está. Le salió carnudito. Ahí está la porción, mire. Cápelo, Andrea. Con el trinche. Permítame. Ya lo agarró. Está blandito. Está blandito. Está blandito. ¿Sabes qué? Ay, pobre Manri. Mire, mire. De todas maneras, pa. Nosotros así jugamos. Nosotros así jugamos. Nosotros así jugamos. Hay que ser caballeroso, pa. Sí. Nosotros así jugamos. Bromeamos con la Andrea. Le voy a dar valla. Ya está el chico me va a dar, hombre. Solo el mío ya. No. No. Yo estaba. Yo estaba. No, pero yo te... Usted con un tamal de esos... Sí, yo con un tamal. Tranquila, Andrea. Queda satisfecho. También. Tiene bastante masa. No está por... Porque no está. Porque no está. Porque no está. Porque no vino. Porque no vino. Él considera que los tamales no han estado todavía. Le vamos a tener la noticia. De bien figuras. A ver quién lo hizo, vamos. Ellos. Qué lujo de comerse de tamal. El que lo hizo, no. Ajá. Pero ya va a ver cómo va a salir de... Bien formadito. Miren. Para que vean. Es que porque quedó bien. Y no me la pico. Jajajaja. ¿Y usted la fue a poner? Sí. ¿Usted lo hizo? Míreme. Jueeeela. Míreme. Y no me la pico. Cernuda. Jajaja. Jajaja. Pues. A los amigos que... Que siguieron el proceso de... Ay. De poner a... A solear las hojas. Yo no sabía que si le iba a salir a usted. No le hubiera echado más. Jajaja. Jajaja. Qué carnudo le salió. Jajaja. La puntita. Jajaja. Van dos. Yo me recuerdo que le hice dos. Jajaja. 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 Los dos. Jajaja. Los dos. Las dos. Os dos me da puntitas. Es que no. Jajaja. 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 Mire Josie. Mira el de ella. Mire el de ella. Mire el de ella. Mire el de ella. Ella hoja vieja. No eso fue suerte. Sí. Tiene suerte... Jajaja. 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 A ver apps de Jose, how le sale. Jajaja. ¡Carnurito! Pero falta el cafecito. ¿Están calientes todavía? Sí, sí. Pero son ricos al echarle chile. ¿Con vinagre? Limón, que a mí no le gustan los limones al Andrés. Le gusta lo ácido. A mí no me gusta mucho. El limón es bueno en sopa. Echarle la sopa de pescado. Ay, de pescado, sí. Se lo quería bajarla, Andrea. Yo sabía que ella cambiara carne conmigo. Quería, mamá. También yo me conforme con lo que me la salía. Suficiente. De culpa de que yo le quise robar ese... de pollo, pero... No cruzó por mi mente eso. No sé que no. No, pero... Si usted me pedía a mí este pedacito, yo se lo doy. ¿Verdad? ¿De verdad? Sí. Una sillita para usted. ¿Verdad? No, pues... Este... Este... Los acompañan los amigos y suscriptores allí con una casita de café o... Bueno, si ya vieron el procedimiento, ¿qué hagan? ¿Verdad? Sí. Que les queden riquísimos igual a ellos. Sí. No... No cuesta tanto. Al principio, digamos que le van a quedar grandotes, va. Sí. O largos. Pero... Lo importante es eso, que vayan bien cocidos. Y... Y... El sabor. Ajá. De ahí que sea grandote o chiquito... No... No importa. Lo que importa es el sabor y el cocimiento. Para que no... No... Vaya... Tiene una... Mala digestión uno. ¡Mmm! ¡Mmm! Esta es una bendición... Una bendición sentarse a la mesa... Y puedes disfrutar uno de los sagrados alimentos. Sí. Y un tamal. Un tamalito, pues, hecho a puras manos... Manos salvadoreños. Ajá. Y... Manos salvadoreñas. Y... Yo creo que... No sé si es... Es este... Originalmente inventado en... El Salvador. Como la pupusa, que es el plato típico de El Salvador. Pero que... La verdad, este... Son bastante reconocidos los tamales aquí. Sí. Y también los pizques. Los pizques... Llevan el mismo procedimiento, solo que... El pizque, pizque es la muy masa. En Guatemala le echan este... O los frijoles se le puede agregar al... Con los pizques. Con los pizques. Ajá. Mhmm. Con... Comencidos como el perriri, amor en seco, semillas de ayotes. ¿Eso? A semillas de calabaza. Zorro. A agarrar bute a guayapita. Para hacer... este, pupusas. No, pero ahí dice un rótulo, no pasar, así que no se puede. Ah, sí, no. Sí, ahí es un rótulo. Qué lástima. El rótulo, le han puesto un chilibisco. No pasar. Un chilibisco. Pues bueno, amigos suscriptores, ya casi estamos, pues, finalizando este momento de grabación y, pues, este video. Este bonito video. Y aquí ya se lleva a cabo lo que es, pues, disfrutar el esfuerzo de todos, poniendo un poquito de la parte de uno para comerse estos tamales. A veces uno los compra y dices que es caro, ¿están? Sí. Y se da cuenta lo que cuesta el procedimiento. Lo que cuesta a las pobres mujeres que los hacen y, aparte de eso, lo que gastan a veces compran los, digamos, el animal para prepararlos y es ahí donde, pues, por eso se es caro el tamal. Sí, ¿qué puede opinar usted, Andréa, en las últimas palabras, decirle a los amigos? Pues allí agradeciéndoles a todos los que, pues, empezaron a ver desde el principio hasta este final. Pues, bendiciones para todos y cuídense también, no salgan de su casa porque es el bien de su salud. Así es. Y coma tamales. Y coma tamales. Y coma tamales. Saborellese. Pues, lo vamos a ver hasta una próxima. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!